Por otra parte, Malena Rodríguez del colectivo Mujeres Libertarias y Millas Bolivia, que ahí también ya están haciendo colectivo de mujeres. Esta es una división. Entonces, vamos a ver, van recogiendo estos estereotipos occidentales de manera de lucha o de emancipación que son sectarios y que le convienen al fin a los gobiernos, al poder, a las multinacionales, porque la gente se siente dividida. Pero lo ven como una posibilidad de emancipación, incluso si se habla de retomar sus propios valores. Y esto es un sinsentido, en mi opinión, y creo que lo es, efectivamente, no solo es mi opinión, pero vamos a ver qué dice, ¿no? Malena opina que el ideal chachawarmi, hombre-mujer, se va perdiendo y que en muchas ocasiones las mujeres se encuentran subordinadas a la decisión y representación del varón que es su marido. Según ella, la complementariedad como equivalente a igualdad no existe hoy en día, dice, es algo deseable. Pero claro, digo yo, a ver, ¿cómo llegáis a esto? Porque si ellas siguen por estos caminos que, digamos, les sugieren las organizaciones occidentales, esos caminos de división no van a volver a su valor de complementariedad antiguo, lo que van a obtener es la igualdad que tenemos nosotros ahora de ser todos consumidores, esclavos del materialismo en que estamos, en que no podemos tomar una decisión, por pequeña que sea, porque si va en contra del sistema, no se nos permite, el sistema mismo no lo permite. Por ejemplo, si quieres tener un hijo, no puedes mientras estás trabajando, y no puedes si no estás trabajando porque te falta el dinero y entonces tenemos que tener un trabajo todos porque si no, no hay igualdad con los hombres, pero no nos turnamos con el niño, no nos vale un sueldo porque tenemos que tener un estándar, un estilo de vida más alto, o sea, gastar más, y al final, ¿quién ha decidido el número de hijos que tenemos? Es, en fin, la empresa por la que trabajamos, donde trabajamos, o el Estado, esto es una nueva esclavitud, y ahí van a llegar estas mujeres con su falsa evolución o su manera de querer recuperar, pero a través de caminos que no son suyos, de esquemas de, digamos, lucha, de emancipación, que no son suyos, este esquema de hacer colectivo de mujeres por allá y nada, porque tampoco hay colectivo de hombres. O sea, la mujer se ve como un ser, este, pobrecita, una persona que hay que darle de alguna manera más atención, porque si no, ella no, no se puede ver simplemente como persona, como, este, bien, no quiero decir otro estereotipo como trabajadora o, este, estudiante, etc., porque no me gusta, pero, verla como persona. Vamos adelante. Concepto de comunidad. Muy bonito esto. Las comunidades indígenas, al contrario que nuestras sociedades actuales, no se caracterizan por practicar el individualismo, y ahí está. Si no, todo lo contrario, existe en ellas un sentimiento muy fuerte de pertenencia al grupo de vivir y trabajar, por y para la comunidad. Así, esta realidad se puede ver reflejada en la cultura indígena de algunos pueblos como los quichuas en Ecuador. Como ejemplo de esto se encuentra la denominada Minga, la cual es una tradición precolombina de trabajo colectivo a beneficio general de la comunidad, o para ayudar a uno de sus integrantes. O sea, una persona necesita todo contribuyen. Este, leo partes, no me voy a leer todo el documento, ¿ok? Y sigue, sumac causai, sumac causai, dejen mi pronuncia porque no, claramente no va a ser la correcta. Este concepto, conocido también como el buen vivir, es una expresión que significa vivir en plenitud, vivir en armonía. Este concepto implica vivir en armonía con los seres humanos, en armonía con la naturaleza, en armonía consigo mismo, y en armonía con los seres superiores que forman parte de la espiritualidad de estos pueblos. Y sumac causai, que ya figura en las constituciones de Bolivia y Ecuador, postula que vivir bien no significa vivir con más dinero o con más propiedades. Significa vivir con lo que se necesita para una vida digna, con oportunidades, capacidad de opinar, crecer, proponer y aprender. Ok, aquí ve como un beneficio el hecho de que este, este, esta expresión se encuentra ahora en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Pero esto significa, de alguna manera, este, hacer que se incluyan en un sistema. Y es un peligro. Es un peligro porque luego justamente abajo dice, una vida digna, o sea, con oportunidades, capacidad de opinar. Todo esto viene siendo al final oportunidades. Significa lo mejor de tener trabajo con salario, etc. Y capacidad de opinar significa representancia política. Se van a perder, se van a perder sus valores porque se asimilan al sistema. Es un disfraz de protección, y en realidad no es protección, es hacer desaparecer una cultura anexando la otra. En la parte de legislación nacional se observa que la mayoría de los estados se han negado a reconocer la cosmovisión e instituciones que, en el derecho propio indígena, regulan las formas de distribución, tenencia y administración de los recursos. Y en muchos casos solo reconocen el derecho a la propiedad individual de los mismos y que debilita especialmente los derechos territoriales de las mujeres indígenas, ya que generalmente las tierras son tituladas a nombre de los hombres. Ahí está. Ahí está. Es un límite, ¿no? La legislación nacional empieza a reconocer cosas, pero tiene esto de la propiedad, la propiedad va al individuo. Aquí dice que falta derecho de propiedad para las mujeres, pero en realidad en aquella cultura, en aquellas culturas indígenas, no hay derecho de propiedad sobre tierra. Es, ellas no son toda una, ¿ok? Es importante decir eso porque yo sé que los que he conocido yo de nativos suramericanos no quieren que se les vea todos iguales, los grupos, y es justo, tampoco nosotros queremos vernos como toda una cultura. Somos diferentes entre regiones y países, etcétera, pero digamos que la característica predominante es que no haya propiedad. Por lo que aquí ya se empieza a criticar al Estado porque reconoce más derechos de propiedad individual a los hombres, pero esto ya es un esquema que ha aniquilado completamente la armonía de que hablábamos antes. Así que no veo cuál sería la protección de los valores buenos, antiguos, bueno, porque claro, no se está hablando de proteger, de simplemente quedarnos en el pasado. Todos evolucionamos y estos grupos también evolucionan y cambian cosas, pero se trata de proteger lo que se considera bueno. Y aquí no se está haciendo, porque aquí la única perspectiva positiva que se da es que la propiedad individual se reconozca para hombres y para mujeres, pero aquí hay individualismo, ha entrado el individualismo. No obstante, como base muy significativo cabe resaltar la incorporación de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y a las leyes nacionales por parte de los países de Bolivia y Ecuador. Que luego hay que ver si ellos participaron, nosotros no. Bien, ok, es una ventaja si participaron, porque yo no me acuerdo de haber participado, a escoger lo que son los derechos humanos que ahora están enseñando en las escuelas en Occidente. Y yo digo, ¿quién decidió tal cosa? Porque yo no me acuerdo, incluso los derechos del niño, yo tengo tres niños y no ninguno de ellos ha opinado sobre cuáles deberían ser sus derechos, son cosas que les imponen. Les imponen. Vamos adelante. Muy importante también es la reciente aprobación de la ley de consulta previa. Esto. Agosto de 2011. Por parte del gobierno peruano garantizando de esta manera a los pueblos indígenas su derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier proyecto que les afecte a ellos o a sus tierras. Es decir, consentimiento. Pero vamos a ver, si ellos estaban muy bien en sus tierras, con no hacer planes sobre sus tierras o las tierras que pueblan, donde viven, no. Ya está hecho. A que viene que deben dar un consentimiento. No hagan planes sobre aquella tierra porque hay gente. Todavía estamos en esto. Estamos hablando de cosas que son prácticamente las mismas de cuando se habla del viaje de Cristóbal Colón. O sea, hay gente de que no me pasa. Me parece tan simple, pero bueno. Gracias.